Yo empecé y consulté inicialmente por unos síntomas depresivos que sí eran muy distintos a la persona que yo solía ser antes. Han sido 10 años de terapia muy intensa. Tenía mucho susto estar medicada al resto de mi vida, estar en terapia el resto de mi vida, pero ya después lo acepté como una parte de mí, una parte que no me define, sino una parte que hace parte de mi historia y de quién soy y estoy orgullosa de las batallas que he librado hasta ahora. Cuando yo me convierto, digamos, en paciente de salud mental, empiezo a ir al psiquiatra, empiezo a tomar medicamentos, vivo en carne propia, lo que es el estigma de la salud mental, lo que es que la gente te deje sola, que la gente se inventa chismes. Bueno, después de mi último intento de suicidio, que fue en el 2016, me vuelvo activista de salud mental y sectora de prevención del suicidio. Mi historia tiene que servir para otras personas. Sé que en la Fundación Santa Fe no soy un paciente más. Precisamente es eso, es empatía, es calidad humana. Yo voy allá y siento que les importa mi vida y mi bienestar. La Fundación Santa Fe te da un espacio seguro y te da un espacio donde te van a ver como un ser humano y no como un caso cualquiera. A los médicos, muchas, 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 muchas gracias por darme esperanzas y por hacer que yo a mis 28 años pueda seguir vivo y bien. Me considero una persona muy afortunada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video